hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo como ya ven en el título este pero ahora vamos a hacer algo más un poco diferente este voy a ir en busca de el queso asadero pero vegano y pues ya que lo consigamos voy a hacer un platillo o hacer es una tienda está cerca de mi casa y pues es un queso vegano la verdad aunque yo nunca pensé que existía el queso vegano inclusive hay leche vegana ya sea de garbanzo dicen que garbanzo es muy buena otra salida de almendras como tú ya la han visto la almendra otras otras conocidas otra cualquiera otra leche de otro ya sea de cualquier de nuez no sé cuál has visto tú y pues ahorita vamos a ir a esta tienda se llama pizza market no está haciendo comercial pero ahí es donde lo venden y pues hoy vamos a encontrar el queso vegano y pues para hacer más largo todo este pedo esto hace como un mini blog pero pues ahí vamos a ver qué pedo sale y pues también discúlpenme si no sé hablar frente a la cámara casi nunca lo hago ahora también pendejo o pendejo y medio este es como un así de llave con nacimiento no se preocupen yo sé que vemos muchos este es mi barrio Chicago Illinois donde casi no hay altos o stops como lo quiera llamar hasta donde no hay stubs los haces porque pues no vale verga aqui no se crea nada pues así es este pedo y pues hablando un poco de lo que es lo vegano pues la verdad tienen buenas comidas no lo puedo negar son muy pero pues yo nunca podría ser vegano yo la verdad yo amo la carne y esto de la verganidad pues como que no sé no va conmigo aunque son muy saludables los platillos la verdad si estás a dieta o eso te funciona muy bien pero es algo que yo no haría yo amo la carne y que más puedo decir lo más sabroso que puedo ver en la vida es la carnita con sangrita y todo el pedo pues yo pienso que te tienes que abrir a tratar de cocinar cosas diferentes no todo en la vida es pinche carne o esas mamadas pues lo más mamás que come uno todo el tiempo aparte que pues yo sé que la carne es dañina pero en exceso y aparte pues también tienes que ser abierto a cocinar cosas diferentes pues como lo de lo vegano y son muy creativos es lo que más me gusta de la veganidad que son muy creativos y pues no te puedes cerrar a querer comer nada más carne o platillos que tú sepas que son lo la ventaja de la carne es que pues es rápido de cocinar y todo eso y lo vegano pues es un poco más ha entretenido pero no deja estar rico pero pues ya es de cada persona pero si eres vegano la verdad te felicito si es muy creativo para hacer tus platillos o imitar comidas que no son veganas y hacerlas veganas la verdad si es un reto y pues ya llegamos señores hasta el gimnasio y aquí está la tienda bits market fresh market más o menos quítese la verga don como les vale verga aquí la neta saben que son pretos pero no mames respeten a los carros todos los veganos todo lo vegano no sé si es que vamos a utilizar mozarella chiller noú no vamos a coger esto de hecho es gluten free soy free y vegano están caras también tienen salchichas los porki, como carne jamón los precios no están caras sale caro ser vegano o sea que vale vegan este es el que voy a llevar hecho de garbanzo a ver que pedo cojiendo salchichas vegano va a ser los hot dogs a ver que pedo pero eso después hoy no le puedo coger un sushi su chingada madre los escenarios de todos los veganos el terror de los veganos ya vamos a la verga miren lo que encontré pura soya carne soya ceviche carne de soya chorizo de soya 4.99 4.99 4.99 dólares 4.26 4.29 4.29 no se son como 80 90 pesos si se yo mucha gran veredad en este mercado así que si eres vegano estas en el cielo aquí ahora si nos vamos montados y armados ya estoy llegando a la casa pues les muestro que es lo que compre aquí o sea la verga ya para hacer algo algo rico este pinche clima loco aquí en chicago la verga estaba bien frío una mañana y ahorita ya esta haciendo calor estoy asando en esta puta sodera pero así es aquí un día esta caliente un día esta frío un día no vale verga y el otro día tampoco así es que tenemos que toparle lo que caiga ya que verga tienen ponente trucha aquí la verga maneja bien locos y pues vamos a seguir la ruta la ruta de la papaya y volviendo al tema de la veganidad pues la neta me quedé sorprendido con todos los productos productos que existen de veganos de verdad no pude grabar mucho porque me da vergüenza la neta se me queda mirando a la gente como este pendejo que esta haciendo bueno lo de pendejo pues ya se da pero es raro ver a un cabrón ahí grabando además aparte pues no se yo nunca he visto a nadie que esté grabando en la tienda pero bueno así es esto ya les decía muchos productos muchas cosas que tú puedes realizar tú puedes cocinar y la verdad pues si son recomendables porque es muy saludable aparte como te dije si estás a dieta es perfecto para perder peso porque no consumes tantas grasas animales que son más pues no sé como se digan no sé qué tipo de grasas sean monisaturadas polisaturadas no sé pero son grasas las grasas vegetales no son tan llenas como las grasas animales que onda verga ay wey este de saludable pues es una experiencia nueva este aprendes cosas nuevas y pues siempre te tienes como te dije siempre tienes que abrirte a lo que a cosas diferentes porque no puedes estar clavado en una sola cosa y digo siempre hay que experimentar algo nuevo bueno hablando de comida no otras cosas porque es así ya no si no es tus gustos no es recomendable o al menos que pues ya te ha dado por ahí y te guste pero no es recomendable eso lo que no y pues ya casi vamos a mi casa ya que sigo a la casa no sé si alcance a hacer a poner el video de la comida aquí porque pues la verdad lo está haciendo muy largo torando por esas pendejadas como siempre bueno no no del todo pero como digo tengo tengo estados y no está para la verga te digo estaba bien y pues nos vemos en un momento vemos con usted en mi casa y pues amigos ya estoy en mi casa ahorita les voy a mostrar lo que compré este no compré muchas cosas pues como les dije no soy vegano yo no como todo el tiempo eso o sea es una de vez en cuando un antojillo y pues solo compré queso 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 asadero o no sé para derretir para quesadillas y pues la carne de soya puedes hacer muchas cosas con ella como burritos tacos enchiladas sopas y estofados estofados carne con chile y su puta madre y pues esta madre son como salchichos unos hot dogs como un tipo son como chingo a verga y pues mi sushi eso si no puede faltar no todo así que se mejore ahí pero pues está bueno y aquí está el antojo y pues ya es tiempo de relajarme un poco y pensar lo que voy a cocinar con esa comida que compré no compré mucha ya se los vuelvo a repetir pero este voy a empezar una buena receta espero les guste lo voy a poner en otro video porque este ya lo hice demasiado largo y ya como que si me enfado como que enfado de verdad y pues si nada más que decir amigos y pues ahora si ya me voy a relajar amigos ya voy a empezar a pensar lo que voy a hacer con la comida que compré no compré mucha como les digo yo no soy becano yo de vez en cuando comer eso pues si si lo hago este no es algo que yo pueda comer todos los días porque necesitas la carne y yo soy muy carnívoro eso eso sí no le estoy faltando respeto a los veganos mis respetos para ellos son muy creativos con sus comidas y ahorita voy a pensar que voy a hacer con esta comida no compré mucha pero pues ahorita vamos a sacar algo bueno y pues nada más que decir amigos compartan mis videos denle like suscríbanse que me ayuda mucho espero les guste lo que voy a subir después y lo que voy a seguir subiendo mando un beso donde se lo quieran poner muchas gracias adiós